10 de la mañana, 45 minutos. Vamos a hablar un poquito de la situación de las empleadas domésticas de las Amas de Casa, porque estaba previsto un aumento ahora a partir de febrero. Y en línea está con nosotros María Estela, quien representa el sindicato de Amas de Casa. María Estela, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de la Finur te saluda. Un placer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por este ratito, María Estela. Bueno, ¿se concretó el aumento? ¿Está confirmado? ¿De cuánto es? Exactamente. Nosotros, digamos, los valores de los sueldos mínimos a partir de ahora de febrero, quiero hacerle acordar que nosotros hemos pactado un 28%, ¿está bien? Un 10% que se efectivizó en diciembre, un 8% que ahora es a partir de febrero, ¿está bien? Y un 10% a partir de abril, ¿está bien? Bien. Entonces, esas son las fechas que tienen que cobrarlo. Un 10%, un 8% y un 10%. Ahora, a partir de febrero del 2021, las categorías pasan, por ejemplo, una empleada de casas particulares pasa a percibir el valor mensual de 20.987 pesos, y el valor ahora 171. Es decir, que eso se pudo conseguir en noviembre del 2020, un 28% dividido en tres tramos, ¿está claro? Y el otro 10% se va a efectivizar en abril, ¿está claro? Sí. La idea es que este aumento, a ver, no la idea, pero si no, esto ha sido bien recibido por las amas de casa, por las empleadas domésticas, o lo han aceptado, ¿cómo ha sido? Mira, a ver, quiero decir que hoy el personal de tareas generales, todas aquellas personas que realizan tareas de limpieza, lavado, planchado, elaboración de comida en general, vos sabés muy bien que los sueldos están desfasados totalmente, pero se pudo conseguir un 28% en noviembre del año pasado para que lo puedan hacer en tres tramos. No fue bien recibido, porque hoy que ya no quieren, hoy pasamos un sueldo de 20.000 pesos, ¿está bien? A percibir ahora en febrero. Sí. Hoy con la inflación que hay, obvio que ese sueldo es muy poco. Sí, sí, sí. Hay que esperar que la nueva paritaria se haga en el mes de mayo, ¿está bien? En el mes de mayo se va a actualizar de vuelta la escala salarial. ¿Está bien? Bien, bien. Si vos me estás preguntando, si vemos las empleadas domésticas lo han tomado con buen criterio y, digamos, no es lo que tendría que hacer, porque hoy una persona con 20.000 pesos mensuales es imposible. Claro, no se puede hacer nada. Vivir, ¿no? Bien, 20.000 pesos mensuales, ¿y cuántas horas diarias tendría que hacer la empleada? Ocho horas. Trabajan, digamos, ocho horas diarias de lunes a sábado. Ese es el sueldo que tiene que percibir, digamos, la empleada doméstica a partir de febrero. María Estela, ¿el precio para lo que se denomina cama adentro es el mismo, es otra escala? No, no, no es otra escala. Otra escala. Una empleada que está cama adentro, digamos, sin retiro, su sueldo es de 23.337 pesos, ¿está bien? Sin retiro, porque ya está sujeta muchas más horas, está adentro, ¿está bien? Claro, claro. Y después hay un adicional también por zona desfavorable, pero no es el caso nuestro, para otras provincias, para la parte de la Patagonia. Bien, María Estela, si una persona quiere contratar a una empleada por hora, ¿qué tiene que saber a la hora de los beneficios que tiene la empleada? Mirá, cuando una empleada quiere contratar un servicio doméstico, lo primero que tiene que saber es que la tiene que blanquear, ¿está bien? Las empleadas domésticas hoy tienen que tener su aporte y contribuciones como cualquier empleado de cualquier tipo de rubro de actividad. Claro, sí, sí, sí. Ya sea empleado de comercio, ya sea empleado de cualquier tipo, digamos, de convenio colectivo de trabajo. Hoy una persona que contrata a una empleada, lo primero que tiene que hacerle es registrarla en la AFIP, que es en la etapa temprana. Ahí le, digamos, hace un formulario simple, sencillo, donde le saca y le pone a partir de qué momento entra a su, digamos, a su casa a trabajar como empleada. Hoy una vez que directamente le hace la alta temprana en la AFIP, ahí directamente con el sistema de AFIP le puede emitir los recibos de sueldo, le puede pagar los aportes y contribuciones, ¿está bien? La RT, que es un derecho, ¿está bien? Sí, sí, sí. Olvidemos que una empleada hoy tiene cualquier tipo de inconveniente en su hogar, hoy tiene que estar cubierta por una RT. Quilibrado mutual. A la hora de que las empleadas están con vídeo, están con servicio, digamos, bastante complicado y si tiene algún tipo de eventualidad, hoy la RT va a estar cubriendo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, obviamente estas escalas, si bien con lo que vos hacías referencia, María Estela, no son, a ver, un gran aumento, pero al menos de a poco comienzan a estabilizarse, de a poco comienzan a subir y esperemos a marzo que imagino allí se verá una nueva tratativa, o al menos se tratará de hablar para reencauzar también esto, ¿no? Totalmente, digamos, hoy lo que pasa es que ya no tienen empleadas durante la pandemia, aproximadamente la mitad de las empleadas domésticas de las que cumplían con los requisitos recibieron los tres IFE, ¿no? Claro. Acuérdense en eso. Sí, 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 sí. Que también las empleadas están comprendidas en el IFE, bueno, porque hay muchas personas de Casa Patricumán no pudieron pagarle su sueldo en la época de pandemia porque no podían salir, porque no estaban dentro de todo. No eran empleadas, digamos, esenciales, entonces, bueno, el empleador tuvo que absorber el sueldo como cualquiera, ¿no? Claro, por supuesto. El gobierno nacional pudo a las empleadas darle los tres IFE desde el gobierno nacional. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Pero bueno, no es lo aconsejable. Hoy, esperemos que cuando se haga la paritaria en mayo, podamos, porque esto es un consenso con la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, representante del Estado, de los trabajadores y los empleadores, se consenso a el costo del valor de la inflación. Entonces, bueno, ojalá del 28 que esté ahora se pueda pasar a un buen porcentaje, ¿no? María Estela, me piden, por favor, si podemos, obviamente, la audiencia, si podemos repetir cómo será el aumento, este escalonado del aumento. El tema del escalonado del aumento, cuando se dictaminó, fue de un 28%. Bien. Un 10% en diciembre, un 8% en febrero y un 10% ahora en abril. Perfecto. Perfecto. Así es como llegará, entonces, hasta abril y después en mayo. Y en mayo es la paritaria nuevamente. Por ejemplo, una persona estaba percibiendo un sueldo de 17.795. Hoy pasó a 20.987. ¿Está claro? Bien. Perfecto. El valor ahora es de 171 ahora y era de 144. No es mucho, pero bueno, por lo menos se va escalorando los tramos. María Estela, aquella empleada doméstica, aquella trabajadora que necesite asesoramiento, que necesita disipar algún tipo de duda, ¿de qué manera puede contactarte? ¿De qué manera puede contactar la identidad? Mira, nosotros estamos en Rivadavia y Bolívar, de 8 a 20, o si no, al teléfono 2664-580045. Fantástico. María Estela, muchas gracias. Un placer, como siempre. Chao. Buenos días y estamos en contacto. Gracias. Buenos días a la audiencia.